Va a ser victoria de México, Paul Stoll quiere abultar el marcador y lo consigue, llega a 100 México Se convierte en el primer equipo en llegar a los 100 puntos en este premio mundial 100 por 89, la victoria de México sobre Jamaica ¡Pare de sufrir! No vea fútbol, vea básquet, mejor Ahí sí la armamos, estamos con un pie dentro del mundial, la selección mexicana, pero no de fútbol, de básquetbol Estamos con un pie dentro del mundial, ahorita en el campeonato de la FIBA, Américas 2013, que es el premundial Que se celebra en Caracas, Venezuela, vamos en primer lugar Mañana vamos a jugar contra, vamos, ya me estoy incluyendo porque ya me di cuenta que esto está sucediendo Vamos a jugar contra Puerto Rico, que es de los más fuertes, así que hay que demostrar un poco de apoyo, aunque sea Hay que prender la computadora, no la tele, la computadora para ver videos de Macaquix, no se crean Para ver este partido contra Puerto Rico, va a ser a las 5 de la tarde de Caracas Ahí saquen ustedes cuentas, yo lo que voy a hacer, como no estoy muy seguro de cómo se maneja esto Porque no sé si en Caracas tengan ahorita horario de verano, y eso te puede dar una diferencia de una hora El caso es que yo le voy a prender, le voy a poner el sitio, voy a poner el vínculo en la descripción El sitio de la FIBA Américas, que es el campeonato de la FIBA de Caracas 2013, para que se toque solito en cuanto empiece la transmisión, va a empezar a correr ahí el vídeo por Ustream, creo que es También pueden buscarlo en Ustream, se me imagino, que es este sitio para transmitir videos en vivo Pues así es, la están armando, hoy jugaron contra Jamaica Y yo no sabía que el hijo de Patrick Ewing era jamaicano, jamaiquino Y ahí estaba jugando, también había un Jordan, con los puros nombres de pantallas Y hicieron muy buen papel, jugaron muy bien los dos, parecían Traen muy buen nivel, y al final, en el último cuarto, como que Jamaica aflojó O a México le empezaron a salir muy bien todas las cosas Y sacaron el resultado, 180, ¿y qué fue? 189 Ahí les dejé el clip, antes del intro, para que lo checaran Para que les mueva el gusanito, de que ya no vean Fútbol, ya no vean selecciones mexicanas Que no le echan ganas, porque ganan demasiado dinero Estos chavos, ¿cuánto ganarán? Yo creo que ni ganan, yo creo que le salen poniendo ¿Quién sabe? La federación aquí, si hay una Si hay una liga de básquet, pero ni siquiera Pareciera que existe En México, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Bueno, suscríbanse a este canal Si les gusta este video, si están de acuerdo conmigo Que debería haber una liga O la liga debería de tener más difusión O tener otros dirigentes, quizá Que sea lo que no la deja Bueno, suscríbanse a este canal Si les gusta lo que vieron Y nos vemos el próximo video de Macaquix Suscríbanse también a mi Facebook y mi Twitter ¿Ok? Bye ¡Suscríbanse a este canal! 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 Gracias.